En estos días ya Mariana Ladaga nos contaba aquella historia de hace muchos años en que el poder político en el Alto Paraná pretendía garantizar la concesión de un espacio público ahí en la entrada a Ciudad del Este, frontera con Brasil, a empresarios, amigos sobre todo, no a través de procesos claros y transparentes para arrendar o para concesionar, sino en realidad a través de amistades. Esa sombra desapareció por un momento pero reaparece con este gobierno. Sí, decíamos Javier que desde el 2012 cada uno de los gobiernos nacionales que fueron asumiendo han tenido su grupo de amigos que pretendían ingresar a la zona primaria de Ciudad del Este, al costado del puente de la amistad, sería la entrada al país, y instalarse ahí con un centro comercial o otro tipo de negocio que sea rentable para ese grupo de empresarios, grupo político empresarial. En realidad, cada uno de los gobiernos tuvo su grupo. Tiene su caballito. Sí, exactamente, su grupo empresarial. Eso que ven en rojo, en rojizo. Todo eso quería el gobierno de Cartes entregar a un grupo político empresarial, en este caso liderado por el empresario Simón Falik, muy amigo de Darío Messer, un viejo conocido del presidente de la República. No, no, no sea así, es el hermano del alma, del expresidente. Del expresidente de la República, el hermano del alma, quería nacer en todo ese lugar un hotel casino. Para hacer ese hotel casino, lo que decidieron en el 2014 fue rescindir el contrato que la ANNP había firmado ya con la empresa Swiss Investment. La empresa Swiss Investment del empresario esteño Nabil Nasser pretendía, de todas esas casi dos hectáreas que ustedes ven todo en rojo, una hectárea doscientos. Ahí querían instalar un proyecto de 55 millones y medio de dólares, que serían un centro comercial y torres administrativas principalmente. ¿Se firmó contrato de concesión? Se firmó contrato de concesión en enero del 2013. ¿Y por qué no están ahí construyendo ya el edificio? Porque resulta que en el 2014 la Procuraduría General de la República y la Contraloría General de la República recomendaron rescindir ese contrato porque no se pidió recomendación al respecto de la aduana, cuando eso se trata de una zona primaria, porque no se llamó a licitación y otras situaciones irregulares que se dieron en la firma de ese contrato de concesión, de alquiler en realidad de un arrendamiento de más de 20 años, entre 23 y 25 años. Entonces... ¿Y todas las mejoras se le queda a Puerto? Sí. Entonces se decidió rescindir ese contrato en 2014. La Swiss Investment recurrió a esa decisión que en este momento se encuentra en el Tribunal de Cuentas y según los abogados de la ANNP todavía no se resolvió si esa rescisión del contrato es válida o no. ¿Cuánto tiempo pasó de eso? Y estamos hablando de un proceso que comenzó en el 2014. Me da la impresión que dilataron ya todo este tiempo hasta esperar que algún gobierno amigo aparezca y un poco si no se hubiera definido ya. Por eso llamó la atención en este caso en particular, por eso llamó la atención que justamente el empresario Nabil Nasser haya participado por ejemplo de eventos de recaudación de fondos para la campaña del actual presidente de la República, Mario Abdo Benítez, que a su vez admitía que el papá del señor Nabil Nasser era muy amigo del papá del actual presidente de la República, por ejemplo. Esas amistades. Exactamente. Que provienen de la época de la dictadura estronista. Así mismo es. Y en este mismo contexto, en el 2013, cuando firman contrato con la Swiss Investment, Fernando Nicora era presidente de puertos en ese entonces, son los funcionarios de la ANNP quienes se oponen. Un sindicato de funcionarios que contrata como abogados a los abogados Nicolás Russo, al abogado Eugenio Herín y al abogado paraguayo Cubas, que en este momento es senador. ¿Y cómo quedó el juicio en el que estos hicieron de abogados? Ellos en realidad no presentaron un juicio en contra de la ANNP o contra la Swiss Investment. Lo que hicieron fueron presentación de notas a la Contraloría General de la República, a la Procuraduría General de la República y otras instituciones para evitar que se firme el contrato primero y después para insistir en la rescisión del contrato. ¿La regulación de los honorarios basado en qué monto se da? Entonces, ellos presentan una demanda el 30 de diciembre del 2014 por fijación de honorarios profesionales por trabajos extrajudiciales. Esa demanda que ustedes ven... ¿Asesoría? Y sí, sería una asesoría. Y ellos consideran, me decía Nicolás Russo al consultarle al respecto, que gracias a que ellos pidieron esos informes a la Contraloría y la Procuraduría, es que se da la rescisión del contrato. En base a eso, y en base al monto que iba a invertir la Swiss Investment, de 55 millones y medio de dólares, ellos piden como abogados, el pago de honorarios por 11 millones de dólares, a los cuales suman 5 millones y medio de dólares por ser procuradores. ¿A quién le pide que le pague? Le piden esta regulación a la justicia a favor de ellos y en contra de la ANNP, de la Administración Nacional de Navegación y Puertos. ¿A ANNP les tiene que pagar esto? 16 millones y medio de dólares. Claro, porque se toma 55 millones, que es el monto del contrato, para hacer la regulación. Para hacer la regulación, exactamente. Barbaridad. Hay que decir que en realidad no era un perjuicio de 55 millones y medio de dólares lo que iba a tener el Estado con este contrato. En realidad, lo que se iba a hacer era despojar, en todo caso, el valor de la hectárea 200 que se iba a utilizar para un proyecto privado. Por el despojo se tiene que en realidad fijar, no por el valor que quería invertir. Según el análisis que hacen algunos abogados. Pero ellos utilizaron el monto que iba a invertir la Swiss Investment para pedir esta regulación. Cuando nosotros consultamos al respecto con el abogado paraguayo Cubas, hoy senador, él nos decía que nunca la intención fue cobrar. Que en realidad fue una estrategia jurídica que se utilizó en el momento y que si esta demanda sigue vigente, él le decía a su esposa, la abogada Yolanda Paredes, que presentara un desistimiento de esta demanda en esta semana. O sea, al final, no quiere cobrar. No quiere cobrar, nos dijo esta semana, la semana pasada. Bien, ahí está. Vamos a seguir de cerca de este caso que Mariana nos plantea. Pero ahora nos ocupamos un poco de alguien que sí tuvo que ver también con todo este tema. También tuvo mucho que ver. Javier Zacarías Irún. Así es, así es. El senador Javier Zacarías Irún decíamos que tuvo mucho que ver con esto porque él también había sido parte del grupo político que insistía en que todas estas 11 hectáreas que veíamos en pantallas pasen a ser para la construcción de un hotel-casino privado. El senador en este momento está procesado por varias razones. Está imputado por lesión de confianza en grado de instigador. Está imputado también por declaración falsa, por haber dicho declarado cosas, no haber declarado cosas que sí tiene antes. Que le pillaron todo al final y no tuvo otro que ir a decirle a la Contraloría. Así había sido. Yo tengo también inversiones en tal empresa. Sí, yo tengo el estacionamiento. Sí, tengo departamentos también. En la medida en que los medios de comunicación iban publicando nuevos departamentos en Itapema, por ejemplo, él iba sumando esos departamentos a su declaración jurada, según la imputación. Y en este momento también está siendo investigado por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y asociación criminal en una causa en la que también está investigada su señora, la ex intendenta de Ciudad del Este, Sandra Maglóz de Zacarías, quien a su vez soporta otros procesos. ¿Qué es lo que pasó en este video? ¿Qué pasó? Que esta pareja de políticos de Ciudad del Este decidió intentar tener un almuerzo en un rodillo de Foz. Y esto ocurría. Es al senador Javier Zacarías, a quien se le ve cerca de la carnecita. Esto es en Foz. En Foz de Guazú. Para que vean que no se salvan nomás luego, aunque vayan al extranjero. Exactamente. Por un lado eso y por el otro lado vemos que el lugar está semi vacío. O sea, no hay muchísima gente ni nada. Es un lugar a donde aparentemente la pareja decidió ir a almorzar... De incógnito. Sí, un poco perfil bajo de incógnito. Vamos a comer un asadito bueno, pero en un lugar donde no nos reconozcan demasiado. Acá hay dos cuestiones. Primero el que se va a escracharle y estaba organizado para que le grabe el escrache también. Ah, sí, tal cual. Tal cual. Y sí, porque un escrache pues tiene que ser público para que sea... Porque si no nadie se va a enterar. Y tiene que ser distribuido en las redes, porque si no, no es escrache. Y si no... Bueno... ¿Y el de barba quién es? El de barba yo no sé, yo presumo que es alguien del mismo restaurante. Sí, parece un empleado del lugar. Porque también por el portugués con el cual también se refiere a la persona que estaba gritándole al senador. Trata de parar, parece, aparentemente. Por favor, señor, déjenos comer, una cosa así. Y me llama la atención, es interesante, a mí me llamó la atención que quien le responde a este señor es la ex intendenta Sandra Maglón de Zacarías. ¿No será la que lleva los pantalones en esa pareja, realmente? En este caso dio la cara. Sí, o sea, intentó parar por lo menos. Por otro lado, el presidente Mario Abdomenítez también estuvo en el Alto Paraná y él quiso comer gallina casera. Sí, así es, comió luego, comió toda la comitiva, comió, tuvo un almuerzo ahí muy particular. Fueron los cucarú en un domingo, en un lunes de Pascua. Sí, tal cual, tal cual, se fueron a comer ellos ahí. Pero también un poco, un rato antes, habían estado por el Hospital Regional de Ciudad del Este, fueron a hacer una inauguración al Hospital Regional de Ciudad del Este, una sede de Viven que se estaba instalando en Ciudad del Este. Y también recibió su parte. Tomó café después. Tomó cafecito, sí. Café, pues le decimos, ¿verdad?, cuando es orrapea su pese. Oye ya, osu. Oye ya, osu. Sí. Ahí llegué a la concejal Bartola. Bartola Fernández, concejal de presidente Franco. Le quiso sacar el cartel. En una oportunidad, cuatro días, estuvimos manipulándonos aquí los ciudadanos de Alto Paraná en defensa a la salud pública, porque acá mueren gente de día a día. Por falta de insumos, medicamentos y contratación de personal de plato. Tomando, matame a todos los residentes. Entiendo muriendo día a día. Estamos hartos. Estuvimos cuatro días apostados aquí. El director de la décima lo conoce muy bien. El director del hospital, el señor gobernador, ya tuvimos una audiencia con él. Le hemos planteado el problema grave de la salud pública. Él se comprometió a una reunión con el ministro de Salud y la ciudadanía organizada. No ha conseguido esa audiencia. No podemos hablar con el gobierno de usted. Está separado del pueblo su gobierno, señor Marito. ¿Cierto? ¿Cierto? Está separado. Hay un divorcio entre el pueblo y su gobierno. Nos tiene que escuchar. Nosotros le pusimos a escuchar. Y quiero que usted lo lleve en cuenta eso. Con mucho gusto. ¿Sabe por qué? Muchas gracias por manifestarse. Porque esta es la manera que las autoridades tenemos que aprender a escuchar. A la gente va a hablar al ministro interino de Salud y vamos a organizarnos hoy. Señor presidente, si usted se para y se divorcia del pueblo y su necesidad, usted no va a cumplir sus cinco años de gobierno, señor presidente. ¿Cierto? No le voy a decir nada. Pero nosotros le pusimos a... ¿Qué viejo tengo? No, no, no. Claro. Al pueblo tiene que temer, presidente. Ya le respondió de que ahora... Vamos a hacer la revolución. Tenemos que respetarnos mutuamente. ¿Qué miedo tengo, le dice? Y eso fue bastante cuestionado. ¿En la ley o burlón? Sí, es bastante burlón. No tengo miedo. Sí, sí. No te tengo miedo, no me importa, hombre. Hay que decir que hoy la gente de la presidencia de la República estuvo distribuyendo en las redes algunas cosas contra la concejala, porque es la concejala de presidente Franco, Bartola Fernández. Sí. Y estuvo distribuyendo algunas... ¿Cómo es? ¿De la presidencia? Sí. Te cuento que sí. Pero ese no es el trabajo de comunicación de presidencia. No, 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 pero no fueron, no fue desde la página oficial, obviamente, pero hay gente que yo conozco que envió. La época de Nicanor también hacían eso. Sí, pero en este caso enviaron como para desacreditarla, Bartola Fernández, algunas cuestiones en la que ella fue, incluso hasta llegó a ser imputada por nepotismo, por tráfico de influencia. O sea que una collita también ella. Así quisieron desacreditarla. Sí, sin embargo hay que decir que su reclamo es correcto. Claro, su reclamo es correcto. O sea, en los hospitales públicos de Ciudad del Este falta demasiado, hay demasiada necesidad en ese lugar, Alto Paraná, es demasiado grande, hay demasiados pocos médicos trabajando en los hospitales públicos con muy pocos insumos y a veces conseguir atención médica es realmente desesperante. O sea, el reclamo es válido. Sí, el reclamo es justo. Y el presidente no debería decir que me detengo, ¿verdad? Porque finalmente es el pueblo el que lo eligió, lo puso ahí. Sí. Cuando regresemos más aquí en Mesa de Periodistas. Mesa de Periodistas.